Música Se ha convertido en llamas ¡Waah! ¡Que me chamusco el trasero! Por fin hemos derrotado al bronco de hielo ¡Uf! Quiero irme a casa Uno más que vuelve al lugar que le corresponde He vuelto a perder ¡Waah! LP gas butano No seas bobo Toma por si no es suficiente El helado de antes empieza a hacer efecto Al meterme eso por el trasero ¡Waah! ¡Waah! ¡Esto es muy gracioso! No, en serio, es gracioso No es suficiente Mario, ese pedo necesita fuego Un pedo No me puedo aguantar ¡Me encanta, me encanta! Siguiente Mamma mía Sigue vivo ¡El Wigoo! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¿Se puede saber, guay, guay, arenos? ¿Por qué, coño, tienes que hacer tanto ruido de verdad por un puto cómic? ¡De nada! ¡Joder! Mírame a mí Que yo estoy jugando a los videojuegos Al Minecraft Estoy jugando al Minecraft Y no me pongo tan nervioso Es obvio Porque soy un puto creeper Soy el enemigo principal del juego Es que no me jodas No me jodas, macho No me jodas Deja de ponerte allá de los nervios Guay, guay, arenos ¿Eh? ¡Me cago en todos tus muertos! Creeper, de verdad Déjame leer estos cómics En paz ¡Coño! ¡Me cago en todo! Que eres tonto Tonto Pero tonto Del tonto Del culo Gilipollas Subnormal Moco verde Déjame leer los cómics de Super Mario De verdad Esto es arte abstracto Esto debería de estar En el museo Que además Estos cómics me los leo a veces Porque obviamente a veces no me da tiempo Porque tengo mala memoria Para acordarme las cosas Pero es tan chulo Mira, mira Te pongo un ejemplo Verás Verás No tenemos ni idea De qué está pasando ¡Tú! ¡Uh! Ya verás ¿Cómo te atreves? Toma esta No hay que ser maleducados Con los lectores Dejemos de pelear a escondidas ¿Lo ves? Es épico Es épico Es épico Es épico Es épico ¿Lo ves? Leer cómics Es lo mejor del mundo Vamos a ver Guay Guayareno Te voy a decir yo Que leer cómics No es tan emocionante Y te lo voy a decir ¿Por qué? Bueno Te lo voy a decir ¿Por qué? Ya me entiendes Los videojuegos Llaman más la atención Cacho Subnormal ¿Lo ves? Los videojuegos Superan en calidad Fortnite Que está de moda Fortnite Ponte a la puta moda Ya de una vez Pedazo 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 De pedazo Yo que sé Que coño Se me corre Ninguna rima Me has herido Mis sentimientos Se nota que este video No va a hacer Ninguna puta gracia Hablando en plata Me tenía ya hasta los huevos El Guay Guayareno De verdad Con sus Sus putas mierdas Macho Que se vaya a llorarle A todos A su madre O yo que sé a quién Macho Que se vaya por ahí Bueno Como yo ya he terminado aquí Ahora os voy a decir Por qué los videojuegos Son mejores que los cómics Espero que nadie me lleve La contraria Porque es que si no Os mato ¡Oh! Los videojuegos Son la puta hostia Porque lo digo yo Esa es la explicación Ahora Váyanse a la mierda A mí Es que me da igual Seguiré leyendo cómics Si me da la gana Creeper Seguiré leyendo cómics Si me da la gana Bueno Como ya he dicho Seguiré leyendo cómics El fin de la gana Seguiré leyendo cómics Seguiré leyendo cómics Seguiré leyendo cómics Gracias por ver el video.